Chavales, esta operación Shadow Legacy la verdad es que ha traído muchas cosas y la gran mayoría son cosas muy pero que muy buenas y la verdad es que me gustan Pero el día de hoy, en el vídeo de hoy voy a enseñaros y voy a hablaros de una cosa que me parece una vergüenza Y la verdad es que nos toca despedirnos de algo muy pero que muy tocho y que ha marcado un antes y un después Para los defensores en defensa en Remusich, así que amigos si te gusta el vídeo te recomiendo de que dejes tu me gusta que es totalmente gratuito Activa la campanita para que te llegue la notificación de todos los vídeos que vayas subiendo al canal Y si te mola el canal pues ya te puedes suscribir totalmente gratis y me apoyas aún más Así que lo dicho, os voy a dejar con la partida, espero que os mole F por lo que vais a ver a continuación y por lo que estáis viendo en pantalla Solamente toca decir F, acostumbrarnos a lo nuevo que viene a R6 y nada, disfrutar del gameplay, nos vemos Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal Y si, como bien habéis visto en la introducción del vídeo, en esta operación Shadow Legacy que tendremos Pues en las próximas semanas, porque es así, en las próximas semanas La ACOG va a desaparecer, entre comillas por así decirlo Y empezamos en defensa porque es donde realmente la ACOG donde menos va a estar en ataque Sí que es cierto que hay bastantes personajes que llevan ACOG Pero en defensa lo que más me dolió por así decirlo es que ningún operador tiene esa ACOG Solamente el operador que tiene ACOG y el arma que tiene ACOG es la voz SG Es decir, la escopeta de Vigilidokaibi, el único arma en defensa que le han dejado la ACOG Y sinceramente, es por lo que he querido hacer ese vídeo, más que nada porque me parece lo más estúpido Y a la vez vergonzoso que he visto en mi vida Una mira, pues es que lleva tanto tiempo en el juego Y que sinceramente tú llegues en una temporada y por la cara Le quites lo que es el tema de la ACOG, ¿sabes? Por la cara, realmente Oye, me la enchufa, tío Me la enchufa, qué pena, tío Cache, le pillo la cabeza Qué suerte que ha tenido, también te digo Es la primera partida del día Estoy bastante frío Me la enchufa el primero, tío Ah, me pensaba que se la iba a meter yo, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay Pero bueno, lo que iba diciendo Me parece muy ridículo realmente Una mira que lleve tanto tiempo en el juego Que lleve tanto tiempo en el juego Ahora por la cara Literalmente la quites para todas las armas en defensa Solamente esté para una arma en defensa Que encima es un meme Que encima no le veo el sentido Y más, por así decirlo Me jode que esté ¿Sabes? Porque que tú me digas que le dejas Que dejas solamente una ACOG en defensa Y se la dejas a Echo O se la dejas a... A yo qué sé Un personaje como puede ser perfectamente maestro O se la dejas a... Yo qué sé Si es un personaje que tenga ACOG Vale, a Echo Yo se la dejaría a Echo Que se la quites Y encima Solamente se la dejes en esta escopeta Que realmente Es un meme Quiero decir Que este la ACOG Solamente para esta escopeta Me parece absurdo Y literal Me la voy a poner Solamente por hacer un poquito El parque La verdad Porque es la escopeta que peor se me da Pero sinceramente Es un cachondeo Que te queda flipado Realmente Porque Yo sé En ataque por ejemplo Para el arma de Echo Para el arma de Jing Creo que Son miras Que han estado O que O que han dejado en el juego Por así decirlo Y que ahora Pues La ACOG Realmente En defensa No va a estar Literalmente No va a estar Darme un segundo Porque creo que tengo A ver No Vale Me pensaba que Por un momento Me pensaba que tenía La ventana abierta Estoy con el Con el aire acondicionado Encendido Y la verdad Es que No me apetecía Para nada Estar Pues yo que sé Con la ventana abierta Y encima grabando Pero bueno Lo que os iba diciendo Realmente Este vídeo No lo quiero enfocar Por parte de los atacantes Lo quiero enfocar más Por parte de los defensores Si es que Que sentido tiene Que tú Quites todas las ACOGEN Defensa Solamente Solamente Dejes una ACOG Y que sea Para esta escopeta ¿No? Para la boss SG12 Que encima Es una escopeta Que nadie usa Y que sinceramente La tienes por el meme Le has dejado la ACOG Por el meme Realmente ¿No? No sé Me quedé loco Me quedé loco Cuando lo vi Por primera vez Y la verdad Es que quiero Que me dejéis En los comentarios Vuestra opinión Al respecto Que os parece Que le quiten La ACOG A Echo Que os parece Que le quiten La ACOG A Tok Y a Rook Que os parece Que le quiten La ACOG Yo sé Que esto pasó Antes Pero bueno A Maestro Por ejemplo Y que ahora Dejes una ACOG Y que sea Solamente Para la boss SG12 De De Vigil ¿No? Sinceramente Yo que sé Me parece Muy XD La verdad No sé A lo mejor Soy un hater De los dos ¿Sabes? No sé Es lo que pienso O sea Vale Marzo Cambio 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 Se me van Que la escopeta No Literalmente Dey pena Con la escopeta Dey mucha pena Con la escopeta What the fuck Dey mucha pena Con la escopeta Pero bueno Simplemente Quería Hablar un poquito Del tema Dario Dario Mi opinión Personal Por así Ciego Sobre lo que han hecho La verdad Es que a mi Esto no me gusta Que no estoy diciendo Que tú metas Las nuevas miras Que me parece Eso Escandaloso quiero decir eso es lo mejor que he visto nunca que tú metas nuevas miras en el juego que cada personaje que cada arma tenga una vida distinta por así decirlo es la primera vez que tenemos dos armas iguales y que cada una tenga una mina distinta ya sean las dos armas iguales vale es a lo que me quiero referir por ejemplo el arma de los fbi la la está el arma de los fbi que tiene castle y pulche no tienen la misma vida sabes por ejemplo castle tiene la mirilla 1.5 y pulche no tiene la mirilla 1.5 pero tiene la nueva holográfica sabes es a lo que me refiero no estoy no estoy diciendo que las nuevas veras que han sacado estén mal lo que sí que estoy diciendo es porque has quitado tanto la acoge en el juego has quitado muchísimo realmente pero mucho literalmente que hay muy pocos personajes como digo en ataque hay más pero en defensa solamente un operador tiene acoge en defensa un operador que sí que sé que ha sacado mirilla de 1.5 que sé que ha sacado mirilla de 2.0 que tiene el look que tiene estos personajes que tienen estos operadores pero que me quiten la mirilla algo el look en doc en eco el maestro y que me pongas una mirilla 1.5 y que encima la mirilla que dejes en defensa sea para la voz sg 12 me lo estás diciendo en serio es muy xd sinceramente para mí es muy xd las cosas como son pero bueno es lo que hay realmente así que nada vamos a pasar con la roma vamos a ver qué podemos hacer me voy a pillar a un zacher y nada pasar qué podemos hacer el hecho vale venga va esto también os digo puede ser la última roma la verdad que no estoy haciendo mucho no os voy a mentir no se está metiendo un poquito el palo por lo que llega a ser el orto las cosas como son pero bueno es lo que hay vamos a ver qué vamos a hacer brava que me vas a hacer prifero ahora es que siempre cuando escuchan esta ventana siempre se suele hacer prifersas malas que miren a ese ángulo eso es ah vale que lo tengo en la esquina pues está muy bien la verdad está muy bien amigo tremendo asqueroso que estás eso está la mano pero bueno lo que hay simplemente pues eso ya sabes que a mí de vez en cuando me gusta hacer me gusta hacer este tipo de vídeos para daros mi opinión personal para que también vea es el tema de la información de las cosas que se vienen en la nueva operación de remos y yo sé que os vola mucho este tipo de vídeos así que nada espero que os guste espero que le deis apoyo de corazón muchas gracias por el apoyo estamos a nada esos 40.000 suscriptores amigos así que si me queréis apoyar si queréis que llegue a estos 40.000 suscriptores en este mes por favor suscriban sea muchas gracias de corazón por todo el apoyo que me estáis dando estos últimos días y estos últimos meses la verdad que es una locura y bueno sinceramente como digo este vídeo lo hago para dar mi opinión para también que vosotros sepáis las cosas nuevas que van a venir a grises que sepa es mi punto de vista así que nada yo con esto me voy a despedir no sé si ganaremos a ver si ganamos me quedo la última ronda y no me quedo hasta que ganemos o perdemos la o perdamos la partida pero no sé realmente si te vas a quedar holdeando un ángulo yo por mi despido ya no sé es que fíjate está las holdeando en un pasillo wow va tela bro mira esto sigue por mí despido ya no es que se va a quedar aquí a esta mira se va a quedar aquí hasta el minuto alta el segundo 20 vale y no va a poder hacer nada pero bueno ahora por curiosidad porque yo que sé que yo sé que muchos de vosotros es curiosos me voy a quedar me voy a quedar hasta el hasta que acabe la rumba y así veis el final no pero bueno simplemente deciros esos chavales que gracias a todos muchas gracias a todos por el apoyo por la buena vibra por el pueblo que me transmitís todos los días es una locura no sé qué está pasando no sé qué le está pasando al pavo nervioso o algo supongo no sé pero vamos muy quisiera sinceramente en medio el pasillo de smoke en medio del ser vamos amigo por dios madre mía tío es que ya llega un punto en que literalmente no sabes qué hacer amigos un placer gracias por estar un día más nos vemos el próximo vídeo os quiero mucho adiós